Bueno, nosotros somos Alejandro, Sergio y Francisco y nuestro juego se llama Construir el Pueblo. ¿De qué se trata? Nos vamos a dividir en cuatro equipos. Picas, tréboles, corazones y diamantes. Cada uno tiene su carne. Como podéis ver, estamos divididos en cuatro caras. El juego consiste en que con el material que habéis proporcionado, que lo indica la unión, tenéis que llegar al otro lado, tocar el cono y volver. ¿Cómo se llega al otro lado y con quematí con los materiales? Pues no podéis tocar el suelo. La única forma de tocar el suelo sería el introdurnal. Es decir, tenéis que llegar con los materiales que habéis montado, el cono y cuando volváis, lo deshacéis. Es decir, tiene dos fases de juego. La de ida y la vuelta. Con todo el material que habéis proporcionado. ¿A la vuelta tampoco puedo...? Sin tocar el suelo, tenéis que volver a empezar, a dar inicio. Es que hay allá a ver que para el suelo. ¿Y a la vuelta también tengo que...? La vuelta igual. Con el material, lo que pasa es que en vez de poniendo material, recogiendo. O sea, ¿os ha quedado claro o no? Sí, y... O sea, en el piso... ¿Cómo va? Es que me han dejado el piso. Claro, la organización... La estrategia depende de aquí, porque hemos querido dar un poco más de libertad para ver... lo que podría hacer. ...la alimentación de recogida. ¿Os ha quedado claro? Sí, sí. Pues... Es un momento, un momento antes de eso. En relación con el póster. El tiempo lo tenéis mal puesto. Algunas justificaciones... Algunas justificaciones de las que habéis puesto son bastante raras. O que no... O que no estén relacionadas con lo que dicen, por ejemplo. Gasto energético. Alto, ya que gana el equipo que antes llegue. ¿Qué relación tiene eso? Bueno, pues entonces eso, si acaso, tendría que ver con el siguiente, que es intensidad. Se requiere un movimiento continuo por parte de los jugadores. Yo los cambiaría. ¿Vale? Están puestos como al revés. El tiempo. Tiempo total, 10 minutos. Bien, pues lo que tenéis que poner es lo que se explica en el vídeo. Tiempo de información. Tiempo de organización. Tiempo de... De... Actividad física o motora. Y tiempo de actividad física o motora dentro de objetivos. Luego ya podéis explicar lo de eso. Luego, ahí lo de en medio, había explicado ya la Biblia entera. Esto es una cosa tipo simbólica. Poco texto, símbolos y tal. Lo demás parece que lo... Tenéis vuestros ahí justificaciones un poco extrañas, pero más o menos. Alcanzar la máxima puntuación llegando tal y claro. Objetivos... Bien. Objetivos motores, mejorar la coordinación y tal. Bueno, los objetivos dentro de que cabe bien. Y luego, pues el gráfico parece que está medio aceptable. Lo que es que podría haber puesto también cuadritos, no solamente círculos. Pero bueno. Vamos a ver... Y quizás las flechas pues no son muy significativas de cómo las habéis hecho. Pero bueno. Vamos a ver cómo sale. Eh... Venga, vamos a empezar. Venga. 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 Una bolsilla que se arque, veis que el fono va al final de la calle, el fono lo tiene que tocar todos los del equipo, no vale que toque uno el fono y que los demás se den la vuelta y vuelvan, no, 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 no. ¡Gracias! 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 La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba, esta es la que cuenta de verdad. La primera es un poco de prueba porque esta en la que cuenta de verdad. Se 통lo en la que cuenta de verdad esa innitación, Este es un poco de uberosfera, esa es la que cuenta de verdad. La primeras pueden ver que300 люб jonver te gustan más innit opening. La primera es un poco de prueba en el porcentaje y après 40, ¡ini...! ¡Venga, Álvaro, lo que tiene! ¡Venga, Álvaro, lo que tiene! ¡Venga, Álvaro! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga, Álvaro, fácil! ¡Va, cigarrillo! ¡Sumá, E! ¡Vamos! ¡Va, venga, LЧ! ¡Va, venga, Venga! ¡Vamos! 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 Una competición, vale, que entre vosotros, contra vosotros, viene contra ellos, entre vosotros, va a estar contra el partido. ¡Vamos! 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 ... ¡Salimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Arvé! ¡Gracias! 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 ¡Bubcción! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Arvé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sigue! ¡Ahora! ¡Ahora sigue! ¡Ahora! ¡Ahora sigue! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 Están hablando con el material y luego organizan los materiales ¡Gracias! Vamos a hacer lo mejor de tres El primero que llega a tres victorias pasa a la final y se emprenzan los dos lados y después se ha dado el tercer cuarto cuerpo ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Det 만들 charla! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!